Alfa Legacy es la primera marca de ropa para emprendedores en Colombia y América Latina. Estamos revolucionando las ventas por catálogo, creando herramientas digitales para una nueva generación de distribuidores en Internet. Yo soy Diego Aguirre y en nuestra empresa transformamos el negocio de las ventas por catálogo tradicionales. Un mercado que en el 2020 movió más de 5.5 billones y que planea seguir creciendo. Contamos con programas de capacitación online, donde educamos a miles de distribuidores para que promuevan nuestros productos a través de estrategias de marketing, e-commerce y canales digitales. El proceso comienza en nuestra planta de producción, gracias al esfuerzo de más de 80 personas que se involucran desde la fabricación de la tela, una correcta programación, corte, bordados, estampados, confección, terminación y empaque, logramos obtener un producto 100% colombiano, el cual es despachado todos los días desde nuestra sede principal y entregado a través de nuestros aliados logísticos a nuestros clientes en todo el país. Gracias a nuestras plataformas, equipos comerciales, de asesoría y servicio al cliente, estamos creando una nueva generación de emprendedores que con tan solo un celular y un computador, desde sus casas o desde cualquier lugar del mundo, encuentran en Alfa Legacy un vehículo de ingresos y oportunidades que permite transformar su economía personal. En el 2020 cerramos con ventas de más de 2.400 millones y en el 2021 vamos a cerrar con ventas de más de 9.000 millones. Actualmente contamos con más de 750 distribuidores activos y en los próximos tres años apuntamos a llegar y capacitar a más de 12.000 distribuidores. Esto va a representar ventas por más de 100.000 millones, 10 veces las ventas de hoy. En el año 2022, además, proyectamos estar abriendo el mercado de México y así replicar nuestro modelo de negocio en todo el mercado de habla hispana con tan solo un cliente. Es por esto que debemos hacer crecer los canales de venta, pero también los canales de producción y abastecimiento. Con los recursos recaudados en Ascenso, vamos a seguir creciendo a través de tres pilares claves. Número 1. Expandiendo nuestra planta de producción a través de la adquisición de maquinaria y equipo. Número 2. Adquiriendo materias primas para cumplir las expectativas de los clientes de Alfa Legacy y lograr cubrir la demanda. Número 3. Invirtiendo en publicidad y marketing digital para llegar a los 12.000 distribuidores proyectados. Y lo más importante, impactando la vida de miles de personas a través de la generación de empleo y el emprendimiento. Esta es la oportunidad de su marca esta gran revolución, aportando al desarrollo económico y tecnológico del país, impactando positivamente la vida de millones de personas. Es momento de ponerse en modo Alfa. Alfa.